¿Qué pasó con el proyecto de la restauración de la calle del Taco? ¿Cómo ven eso? Es un proyecto, está bien, por ejemplo, sí nos afectó a ciertos compañeros restauranteros, pero bueno, toda obra se supone que son y deben de ser en bienestar, en mejorar toda la industria o el ámbito social. ¿Entonces ven como algo positivo ya que se inaugure y la forma en la que la dinámica es la que va a funcionar ahora? Debe de funcionar, toda obra es para mejorar, como dicen, que nos cueste trabajo, que nos perjudique, que nos afecte en cierto momento, pero ya las obras concluidas tal vez den un mejor funcionamiento. ¿Y por ejemplo, el gobierno de la calle pensaron que también iba a ser un cuello de un tiempo de ello? Sí, eso sí es, pero yo creo que el gobierno municipal debe tener contemplado cómo se va a manejar el asunto ahí, porque se debe, yo digo que se puede hacer, como esta esplanada, ahí hacerlo también, que se pueda manejar así, con palapas o algo, no, bueno, palapas no, sombrillas, en fin, o sea, algo que se haga nocturno en buena base al movimiento.